Déjame ser, no me detengas Déjame ser, ya no tengo fuerzas Yo que siempre tuve gran control de mi Porque yo no tengo fuerza Viviendo mi corazón Déjame ser, ya no tengo fuerza Busca yo dejaré Dejame ser, ya no tengo fuerza Yo voy a dejaré Por mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!